Soners, bienvenidos a este especial de Navidad. Hoy les vengo a hablar sobre el origen de Santa Claus, así que no se despeguen. Santa Claus, también conocido como Papá Noel, es un personaje legendario que se asocia con la Navidad. Se cree que Santa Claus tiene su origen en la figura de San Nicolás, un obispo turco que vivió en el siglo IV y era conocido por su generosidad y bondad. A lo largo de los años la figura de San Nicolás se fue transformando en la de Santa Claus. Un anciano bonachón que reparte regalos a los niños en la noche de Navidad. Se cree que Santa Claus vive en el Polo Norte, donde tiene un taller lleno de elfos que trabajan todo el año para hacer juguetes para los niños. Para llegar a la casa de los niños, Santa Claus se desplaza en un trineo tirado por renos. Los renos más famosos de Santa Claus son Rudolf, Dasher, Dancer, Prancer, Vincent, Comet, Cupid, Donner y Blinzer. Se cree que Rudolf el reno con la nariz roja y brillante fue añadido a la historia en la década de 1930. Para enterrar las casas, Santa Claus se desliza por la chimenea y deja los regalos debajo del árbol de Navidad. Se cree que esta tradición se originó en Europa, donde se creía que los espíritus buenos entraban por la chimenea para traer regalos y protección. ¿Conocías esta historia? Déjanos tu comentario y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que te enteres de mucho más. ¡Chao!